Soy de un pueblo de Almería que se llama Adra y la relación de Adra con Granada es muy grande porque somos el límite entre Almería y Granada y yo empecé estudiando en el campo universitario de Almería, el CUA, que pertenecía a la Universidad de Granada, así que aunque estaba en Almería estaba en la Universidad de Granada y terminé haciendo la licenciatura en la Universidad de Granada en Granada en los últimos años de la universidad. Cuando estábamos en el CUA, en el campo universitario de Almería, comenzaron a darnos cursillos sobre cómo enseñar español a extranjeros. Estábamos, por supuesto, habíamos entrado en la Unión Europea y la idea principal era que el español estaba comenzando a ser un campo laboral importante. Yo iba a hacer filología inglesa, que estaba muy de moda, pero eso me cambió la forma de pensar y decidí hacer filología española. Me propusieron que me olvidara de las becas Erasmus y que intentara las becas norteamericanas y lo hice. Y fui aceptado en la Universidad de Miami, en Florida, donde cursé un año entero de la licenciatura. Y luego al regreso me di cuenta de que podía volver a solicitar para hacer un doctorado en la Universidad de Miami. Y eso fue lo que hice y terminé como asistente laboral en la Universidad de Miami mientras hacía un doctorado en literatura centrada en el Caribe principalmente. Y cuando terminé salí al mercado laboral en Estados Unidos y terminé aquí en Portland, Oregon, en la Universidad Lewis & Clark College. Sobre todo recuerdo la clase de Concha Argente del Castillo, que era la profesora de Siglo de Oro, que me encantaba, a pesar de que era una señora bastante fría, parada, donde no había apenas interactuación entre lo que ella decía y lo que nosotros podíamos pensar. Pero sin embargo, sus clases eran magistrales y me gustó muchísimo. Y también quiero recordar otra profesora que aún sigue en activo, que es Adelina Sánchez y que era mi profesora de inglés y que fue otra de las profesoras que me apoyó a la hora de salir fuera y de decir que era bueno expandir, abrir los caminos y salir fuera. Y con Adelina de cuando en cuando sigo en contacto. Pero yo diría que es que aquella representación de personas de muchos lugares en mis clases de filología fue realmente muy importante para cambiar mi mentalidad y querer definitivamente salir fuera de Granada y de España. Se echaba de menos, se echaba de menos que existiera un programa, un intento de reunificar a todas estas personas que tuvieron esa experiencia de alguna forma común y que ahora están esparcidos por la península ibérica o esparcidos por el mundo. Y tienen este hilo común, este hilo común de haber estudiado en las mismas aulas, en los mismos sitios. Y es algo que la Universidad de Granada, siendo tan grande como es y teniendo esa fuerza que tiene, debería de haber iniciado hace mucho tiempo. Pero, ¿verdad? Nunca es tarde si la dicha es buena y me parece que es un buen momento. Hay unos sistemas de comunicación que permite alcanzar a la gente esté donde esté en el mundo y que poder tener esta representación, que otros estudiantes vean a personas que han pasado por la universidad y dónde han llegado y lo que han hecho puede ayudar mucho también a la hora de buscar futuros. Yo creo que es muy importante recordar cuando eres estudiante algo que probablemente es imposible de hacer, que es que lo que tienes delante de tus narices en ese momento no es el fin del mundo. Y que si algo sale mal, no pasa nada. Aunque parezca una tragedia en ese momento. Que el futuro es muy amplio y que uno lo que tiene que hacer es siempre buscar puertas, tener puertas a donde poder tocar y poder abrir. Y si luego uno no la utiliza, pues no la utiliza. Pero no debes de cerrarte a una sola cosa y pensar que lo que tienes delante de ti es la única cosa que existe. Explora. Sal fuera. No tengas miedo. Y lo importante no es tener tres grados. Lo importante es qué haces con esos grados. Y qué estás dispuesto a arriesgar para no quedarte en lo pequeñito que es uno o lo grande que es el mundo. Música Música ¡Gracias!